Leslie Fabián Ceciliano, vecino de San Ramón Sur, y Grendi Montero del Roble en Pérez Celedón, son los dos ganadores de la promoción, gana una motocicleta este verano en Copeagri Ferretería y su ministro Daniel Flores. En un acto sencillo, representantes de la cooperativa hicieron entrega de los premios. La primera vez que tengo la oportunidad de ganarme un premio así ya tan, un poquito grande, y no, la fe es venderla si se pudiera, porque tengo otra moto, yo tengo otra motico ahí, entonces si se puede vender, si no me la dejo y la utilizaríamos. Me imagino que bastante contento. Bastante contento, bastante feliz y muy agradecido con Copeagri por estas rifas. Nunca había salido ganadora realmente, por eso súper sorprendida en el momento, porque realmente son muchos los participantes en ese tipo de promociones, y bueno, realmente uno no se lo espera, pero no, súper agradecida, la verdad, con Copeagri. Me siento muy bendecida, verdad, porque uno no es algo que se lo espera, pero no, gracias a Dios salí ganadora y súper feliz, la verdad. ¿Y qué va a ser la motico? Yo manejo desde hace mucho tiempo, entonces sí tengo moto, entonces, bueno, por mi tamaño, sinceramente es un poco grande para mí, entonces tengo entre mis planes venderla. Desde enero se realizó esta promoción que contó con el apoyo de una empresa comercial de pintura. Esta promoción se dio a partir de enero, quienes compraran pintura protecto, ya fuera en suministros o en la ferretería, calificaban con una acción para ganarse una moto por cada uno de los negocios. Esto por convenio con Protecto, que nos ayudó a proveer los dos premios, y bueno, hoy tenemos estos felices ganadores. Es la primera vez que específicamente estamos rifando con pintura las dos motos. Así es que a seguir comprando, ¿verdad? En algún momento será, y pues muy contentos nosotros desde el área comercial de poder, en el marco de este 60 aniversario de Copeagre, poder seguir premiando a nuestros clientes y con apoyo de los proveedores. Las promociones continuarán en diferentes negocios comerciales de Copeagre. Copeagre.